Es así, no es así. Anoche me comí entero un jabalí, no es así. Lo que en verdad comí fue un pancito de anís, es así. En la mañana fui a pasear por París, no es así. Donde de vera fui, fue a vagar por ahí, es así. Volé en un colibrí por un cielo sin fin, no es así. Después vine aquí porque te quiero a ti, es así, es así, es así. ¿Te gustó? Disparate. Había un inglés que en un 2x3 quedaba al revés, arriba a los pies. Así caminaba, comía y hablaba, reía y cantaba, feliz como un pez. Decía, ¿no ves que todo es como es, vuelto del revés? Le contesté, yes. ¿Ese te gustó? ¿Ese le gustó? Los aventureros del circo y la rosquilla. Mi abuelo cambió haciendas y camastros por un circo sin payasos ni astros. Ese día, el listo sufría catarro, porque el médico le había quitado el cigarro. Cuando se repuso, vendió circos y trastos. Mis tíos todos los días comían banana. Bombasto fue a la guerra de Morgana y lo condecoraron con jugo de tomate. RR amaba las palomas y el arte y vivió para enseñar a croar a su rana. Yo, Albertuccio, fabrico ceniceros y cerillas. No fumo cigarros morenos ni rubios, ni voy a nadar a los mares turbios. Me gustan los jarabes y las rosquillas. La gotera. Tic-tac, tic-tac. La gotera canta y baila. Baila y canta en el guacal. La gotera es una niña de cristal. Tic-tac, tic-tac. La música de los brillos alegra la oscuridad. Y ya muy hondo en el sueño, aún se la escucha danzar. Con su único pie de plata en el hueco del guacal. Tic-tac, tic-tac. Tic-tac, tic-tac. Eh, despacito con papá, eh, loquito.